Esta es la calle principal por donde se sacaba el carbón, ¿cierto? Todas estas casas eran de bareque, ahorita miren todas las casas están material sólido. ¿Cuál le da? ¿Calí? Sí. Este es el sector del castillo de Siloé. Siloé tiene muchos sectores. Precisamente esos sectores son para poder que la gente ubique los sitios, ¿no? Por las direcciones, las direcciones son muy difíciles. ¿No es muy pesado? No. ¿No? ¿Lo bajas por solo? No. Ah, bueno. Gracias, amigo. Bueno, bueno, bueno. No sean rutas, se va por Siloé. Este Siloé es Silipenio para el inventero. Mira, nos metemos por allí, donde está la moto. ¿Cómo? Por ahí nos metemos por donde está la moto. Ah, ok. Ruta, ¿no? Pues si lo veo, hoy miércoles 21 de julio de 2021, con una amiga griega y con un amigo de Bogotá. ¿Sí por ahí? Está yo, según todo, este carro a 50. Ahí está. Bonita. Sí. Sí. Sigan, tranquilos. Ruta, lo veo por Siloé, como una amiga griega y un amigo de Bogotá, este Siloé es Siloé. ¿Qué es Dios, amigo? Hola, May, otra vez. Hola, May, otra vez. Yo, miyo me��ita. Siga. Así es. Y nuestra 차�ición.